en esta ocasión tenemos más vídeos impresionantes compártan estos vídeos por favor esta es una toma muy impresionante la cual se ve claramente atravesar o pasar al costado de un avión comercial captado y se ve muy real no No se ve muy bien, pero podría ser muy real. Dejemos sus comentarios a ver si han visto este video en otros lados. En este video podemos ver supuestos alienígenas en un edificio, grabados desde muy lejos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Una distorsión? ¿Tal vez por lo lejos que están? ¿O aliens reales? Al parecer son trabajadores que estaban haciendo alguna labor en la punta de este edificio y por la distancia se distorsiona y se puede ver como seres de cuello largo, hablando o haciendo algo. ¿Cómo también podrían los ser uno y sean alienígenas reales? Ustedes lo tienen y comentenlos. Este avistamiento sí es muy claro, uno de los más claros que tenemos. Es un hombre de forma triangular, retrocediendo. Está como... Arriba de una casa. Parece un fuerte, un fuerte antiguo. Un castigo. ¿Ustedes qué opinan? Definir un fuerte apellido. En esta parte podemos observar a un este extraño, un fantasma tal vez demonio que entra cautelosamente en la casa a una habitación, realmente terrorista. Hombre que aparece de la nada en autopista, este video es algo extraordinario, parece salir de otra dimensión. No se olviden por favor de suscribirse y muchas gracias por ver estos videos y compartirlos. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!